Bienvenidos a la segunda semana del módulo Psicología Positiva para el Desarrollo de la Efectividad Personal y Profesional. Tocaremos dos temas relevantes e importantes, la responsabilización y la responsabilidad y el entorno. Uno de los conceptos básicos y fundamentales que se dan en las organizaciones está ligado a la responsabilización. ¿Pero qué es la responsabilización? El abordaje de los términos responsabilidad y responsabilización se inició haciendo un paralelo entre los dos, definiendo el concepto de responsabilización como aquel que alude a una relación entre un sujeto que es sometido o regido por otro u otros a un proceso o exigencia puntual de rendición de cuentas. Esto en función de compromisos u obligaciones que el mismo quiera al hacerse cargo de una gestión. Mientras que responsabilidad connota la obligación misma de rendir cuentas voluntariamente asumida por el sujeto sin necesidad de que medie la intervención de un tercero. Ese tercero podría ser alguien que exija, pero cuando se habla de responsabilidad nosotros encontramos que ese tercero no exige a la persona. Comprendiendo los conceptos se hace importante resaltar que existe una sutil diferencia entre los términos sin desconocer que la una es codependiente de la otra para garantizar un equilibrio laboral óptimo reconociendo la responsabilidad como valor que cada persona debe construir en sí mismo para cumplir con las obligaciones laborales que haya adquirido. Esto en el marco de que cada persona tiene un ideal, cada persona interioriza su responsabilización a tal punto que sus obligaciones hagan parte de su sentido de responsabilidad. ¿Con qué fin? Con el fin de generar un sentido eficaz y eficiente en cada uno de los colaboradores de la organización. Se habla mucho del proceso, de la gestión y de la responsabilidad que se debemos asumir dentro de lo que es el entorno. En este tema observaremos algunas características. En primer lugar tendremos a bien conocer cuáles son esos elementos que se integran en el entorno y que permiten, de una otra manera, fortalecer nuestra vida social, cultural y organizacional. Hablemos de la gobernanza de la organización. Quienes están involucrados en la dirección de los procesos de la empresa. Las prácticas laborales que no vienen a ser nada más, nada menos que las características funcionales que se tienen en cuenta en cumplimiento del trabajo. Es responsabilidad de brindar, de la organización brindar elementos que puedan ser diseñados a la medida de cada uno de los puestos de trabajo. El medio ambiente. Cuidar el medio ambiente es algo natural y es una obligación que tenemos con la finalidad de preservar nuestro sistema ecológico. Prácticas justas en operación. Hacer lo que verdaderamente sabemos hacer y no ir más allá de lo que nos puedan implicar un riesgo. Asuntos de consumidores. Conocer cuál es el pensamiento del consumidor, cuál es el pensamiento que tiene para poder adquirir nuestros productos o nuestros servicios. Darle todos los alineamientos y hacer que la persona se sienta bien y se sienta identificada con nuestra empresa. Esa es una responsabilidad. Participación activa y desarrollo de la comunidad. Integrarnos a la comunidad y brindar apoyo social las veces que nos puedan requerir. Y derechos humanos. Respetar a las personas, respetar a cada uno de los integrantes que están dentro de nuestra organización. La responsabilidad y el entorno expanden la mano en vista de que el entorno es el medio donde se desarrollan las acciones, actividades y donde se repotencia y se repotencia en comportamientos. En nuestro ejemplo de aplicación consideraremos cómo es que nosotros vamos a gestionar la responsabilización. Para el ejercicio de la responsabilización tendrán que considerarse 1. La autosuficiencia Cuando un gestor transmite a los miembros de sus equipos de trabajo las capacidades que cada uno de ellos poseen, les fomentan y permiten ejercerlas estos son conscientes de que las decisiones que van a tomar van a ser en base a una característica de reforzamiento positivo. Entonces la autosuficiencia enmarca una serie de aspectos metodológicos y sobre todo funcionales que la hace de que nosotros trabajemos en base a nuestras competencias, características, habilidades y potencialidades. Luego tenemos la autodeterminación a través del empoderamiento de todas las personas los gestores o los líderes facultan a los miembros de sus equipos de trabajo y le dan la posibilidad de elegir de tomar decisiones y sentirse responsables de ellas. Por lo tanto la autodeterminación ¿Qué es lo que puedo hacer? Y le responderemos ¿Qué crees tú que puedas tú hacer? Entonces que la misma persona se dé cuenta y tome decisión para que pueda resolver por ahí algún tipo de acciones que puedan favorecer o desfavorecer su vida cotidiana. Con el fin de observar lo aprendido mediante la autoevaluación preguntaremos ¿En qué medida la responsabilización influye en el desarrollo operacional y productivo de una organización que busca la mejora continua y el avance sistemático de su progreso? Veamos ahora el resumen del tema La responsabilización se conceptualiza como aquel que alude a una relación entre un sujeto que es sometido o regido por otro u otros a un proceso o exigencia puntual de rendición de cuentas en función de compromisos u obligaciones que el mismo adquiera a hacerse cargo de alguna gestión. Como conclusión tenemos lo siguiente El desarrollo potencial de una organización dependerá de cómo se enfoque la responsabilización En la responsabilización es importante gestionar el empoderamiento y la toma de decisiones de los colaboradores para el logro de las metas Es necesario involucrar a los trabajadores en el proceso de mejora fortaleciendo comportamientos asertivos y responsables de la responsabilidad de la responsabilidad Gracias por ver el video